¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae cómo se desbloquea o en dónde están las tres partes de la armadura del clan Giga una armadura que nos da un sigilo brutal entonces puede servir para un par de cosas una armadura que es 100% necesaria para un santuario y que por eso no lo había subido y pues bueno aquí está el momento en que tomo cada una de las partes el cual si a ti solo te faltaba una y quieres ir a esa parte pues bueno checa aquí en la descripción de este video vamos a irnos primero hasta acá arriba y vamos a ir a un laboratorio que si juega un breve de well no tengo que decirles que pasaba en ese laboratorio y si no lo han jugado para no hacer spoilers no les diré que es lo que pasa en ese laboratorio pero pues bueno cuando vayamos acá nos van a recibir dos miembros del clan Giga los cuales no estaban muertos solo se fueron de parranda y quieren venganza entonces los derrotamos y con eso conseguiremos el peto, la túnica, en fin vamos a conseguir esta parte de la armadura ahora vamos a ir por la cabeza la cual vamos a encontrar en esta sección les puedo decir para que se puedan ubicar y demás que bueno aquí está por ejemplo el bosque de Kolok acá tenemos lo que sería el castillo de Hyrule cuando vayamos bajando es una de las zonas que quizás fueran de las primeras que desbloqueaste y aquí tenemos lo que sería el templo del tiempo entonces justamente de aquí nos vamos a ir acá abajo y en este lugar en donde estoy marcando va a ser donde vamos a llegar te aconsejo que vayas volando así no te topas con ninguna trampa y una vez que vuelvas a tocar a la puerta nuestros amigos del clan Giga nos revisarán con besos y abrazos porque aquí no se dan palazos una vez que ya hayamos derrotado podemos entrar a la casa a hablar con la persona que estaba trabajando en la cabeza y con eso ya será suficiente y bien, vámonos a la última parte para esta última parte ahora sí del bosque Kolok que ya da, si no sabes cómo entrar al bosque Kolok ahí tengo un vídeo que te enseño cómo desbloquearlo está ahí en la parte de tips y trucos pues vamos a ir al punto que te estoy marcando acá yo voy a utilizar también e irme volando y vamos a encontrar una cueva donde por última vez van a estar así como de a ver, a ver, a ver ya estamos cansados vamos a pelear contra ti entonces por tercera vez nos desaharemos de este par y una vez que los hayamos derrotado vean en la parte de arriba y justamente aquí, no se preocupen miren, estábamos acá con estos dos entonces de este lado izquierdo es en donde va a estar utilizamos la habilidad de infiltración para poder llegar acá y encontrar a la última persona que estaba trabajando en las botas y con eso ya tendrán el traje completo no tiene prácticamente nada de daño y aguantas nada o sea, si de por sí los enemigos pegan con este traje pues lo mismo que estar encuadrado sería lo mismo pero bueno, ya saben que se pueden mejorar las armaduras en un par de días ya les subo la guía de donde están todas las fuentes de las hadas que sé que también es muy necesario para varios de ustedes y con esto también ya podemos hacer este santuario que en mi caso en un ratito más se lo subo y si este video ya es viejo pues puedes checar la lista de producción de la World Truck y ahí cuando veas que te digo sabes que necesitas esta armadura pues ya sabes que aquí está el video mil gracias por haberlo visto si te ayudó no sabes cómo es el like siempre hace la diferencia yo soy tu amigo Peter y hasta la próxima